... Primero que nada agradecerles por la oportunidad de tener esta reunión. Y digo agradecerles porque siempre es bueno que la empresa se aproxime, que las instituciones públicas se aproximen a informarle a los ciudadanos sobre la situación del proyecto y en qué situación estamos. Si nuestro presidente de la República dijo que todos los peruanos tenemos que tener agua durante las 24 horas al día, nosotros en Serapal vamos a trabajar para que eso sea una realidad acá en Lima y vamos a trabajar por acelerar el proyecto de Carapongo. Y nosotros nos comprometemos ante ustedes que este año arrancamos la obra. Ese es nuestro compromiso. El 15 de julio o antes vamos a aprobar este expediente que es el expediente técnico. Entonces, fecha de culminación del expediente, 15 de julio. Y ahí viene, como les dije, la etapa de convocatoria de obra, que son 90 días de acuerdo a ley. Eso no podemos acortar los plazos. Son 90 días, son tres meses. Y de ahí empieza la obra. Entonces, si acabamos en julio, convocamos en agosto, septiembre, octubre, firmamos contrato y podemos empezar el mes de diciembre. Un proyecto de esta envergadura lo que tiene es que preocuparse también por las próximas poblaciones que van a venir o que se están formando. Entonces, todo lo que hagamos de redes y de capacidad contempla el crecimiento poblacional en la zona. Todo. Les digo, después de haber visto estas fechas, estos plazos, este año culminamos el año arrancando la obra acá en Carapongo. Sí o sí. Y lo vamos a cumplir. El 30 de mayo tenemos la mesa de trabajo en la cual ya daremos cuenta de los avances. Y ahí vamos a ver la viada de ustedes y la viada de nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en este evento. Gracias. Gracias.